Mi Alfredo Oliva, ya le digo Alfredito, Alfredo, salud primero por este 2020, ya llevamos como cinco copas, pero bueno, salud primero, qué bárbaro, 2020, cómo te imaginabas llegar cuando eras chiquito al 2020, ni siquiera lo visualizaba, no recuerdo haber dicho, ay vamos a ir a la vida del 2020, pero qué bonito, ¿sabes qué? Siento que hoy que recién arranca veo a la gente muy positiva, como que todo el mundo trae ganas, como que algo les notan a este año, y yo ando como que igual, fíjate, le traigo muchas ganas este año. Qué bueno, qué bueno, porque ya te tomaste unos mesecitos ya de descanso, luego hiciste tu promoción, pero ahora viene lo grande, lo grande vienes a la Arena Ciudad de México, que es un recinto que muchos sueñan, y bueno, ni con esta mano, contadictos son los que llegan ahí. Un reto grandísimo, este, he de confesar que también por ahí parte del equipo nos empujaron a la, y bueno, mucha gente del medio también, yo creo que tú también incluida. Ya sabes. Exactamente, entonces, pues lo llena uno de jubilosas noticias, este, es una fecha que nos tiene muy ansiosos, obviamente esa fecha la estamos viendo a mediados del 2019, pero aproximadamente, y ya estamos a nada, a dos semanitas. Pues es que, fíjate, ya primero, yo creo que el primer, la primera meta de un artista del regional mexicano es el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, luego es eso. Y así van avanzando, ¿no? Que eso es bien importante, porque ya lo habíamos platicado, está la banda MS, que bueno. Se cocina aparte. Se cocina aparte. Está calibre 50, estás tú. Necesitamos que todos vengan empujando fuerte para que no nada más sea banda MS, ¿no? Que sean muchísimos. Yo creo que, este, este año, volviendo al año, va a ser importantísimo para el género. Totalmente. Por eso lo estamos arrancando a la mejor manera. Fíjate cómo se empieza a crear una conciencia, creo yo, desde mediados del 2019 a finales. De querer más. De querer más, cómo ya se están dando las colaboraciones, cómo, este, hay una camaradería, este, bueno, como todo. Es camaradería, ya no es mamonería, ya, por lo menos, ya avanzamos, ya avanzamos, ¿no? Este, y nada, yo veo, yo veo al género en sí, te digo, muy positivo este año. Y muy unido, que eso es lo que nos hace falta, de verdad. Tú has sido, hiciste tu colaboración con Julián, una canción que escribiste buenísima. Sí, gracias. Y que, bueno, creo que le llegó como pedrada a varios, pero pues eso era lo que se trataba. Sí. El año pasado, cuando platicamos, me contaste que te ibas a juntar con Edén Muñoz. Ajá. Y que iban a escribir, ¿se pudo dar esto? ¿No ha habido tiempo? No se ha dado, traemos en conjunto otro proyectito, y digo en conjunto porque van varias cabezas propuesto por Carlos Martínez, el Bola. Ok. En Guadalajara, no hace esta idea, entonces como que le agradezco y le reconozco a mi compa Edén Muñoz. En su momento, es una canción. Sí. Voy a dar así, no muchos pormenores. No, pero hay un poquito, ¿eh? Yo me lo merezco. A ver. Sí, sí, sí. Entonces, este, un día, después de tanto bla, 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 un grupo, etcétera, etcétera, unos contestaban, otros no. Pero, eh, es muy difícil, definitivamente es dificilísimo coincidir y, bueno. Pero se dio, este, y por ahí, un día me habla Pancho Barraza, me dice, cabrón, ¿dónde andas? ¿A qué ando en Guadalajara, señor? Sí. Voy llegando. ¿Qué te parece si nos juntamos? Estos cabrones no se quieren poner las pilas, vámonos. Ánimo, ¿dónde nos andan? Y nos vimos. Y empezamos, perdón, a compartir ideas, él y yo. Después, este, esa idea, él se la plantea a Edén. Ok. Y para mí, el mérito más grande yo creo que es de Edén, sin lugar a dudas, no creo, estoy seguro. Sin irrespetar, obviamente, al maestro Pancho Barraza. Sí. Pero Edén fue ya el que le dio la continuidad. No se ha concretado la canción, siendo sincero, pero ya se le ve una luz, ya se ve algo claro. Y ya Edén se encargó de pulirla entre letra y música y ya hizo la pista. Entonces, yo te voy a decir que esa canción, desde ya, les digo que esa canción, mínimamente el 50% tiene que ver Edén, así. Y mira, eso es lo importante, que haya un Edén, pero que también haya un Alfredo, un Pancho, que le hagan segunda y digan, órale, va. Exactamente. Porque él, la verdad, es que sí se ha preocupado muchísimo por empujar y hacer cosas. A veces lo detienen otras cosas que no son él, pero si por él fuera, yo creo que haría colaboraciones con todo mundo, ¿no? Porque lo mismo puede hacer con Grupo Firme, que con un Alfredo Olivas ya consagrado. Eso es bien importante, Alfredo. No, imagínate, ¿no? Esa parte. Y es gracia que Dios les da. O nos da. Yo también procuro llevarla muy bien, ¿no? Con todo el mundo. Pero si te puedo citar alguno, yo creo que Edén es el que, de los que mejores se llevan, con todos. Con todos. De Pia, pa. Y bueno, y estás hablando que es un Edén Muñoz, un tipo también ya consagrado, un tipo que sabe el tec y maneje del negocio. Entonces eso, sobre todo a los que vienen empujando o que vienen y no saben, pues es de mucha ayuda, ¿no? Súper. Que alguien, bueno, estamos hablando de Edén Muñoz, acaban de cumplir 10 años. 10 años de carrera. Pero bueno, él viene de colmillo, etcétera, etcétera. ¿Y trae un colmillo ya? Ese colmillo sí le arrastra al viejo ya, ¿no? Entonces, bien por él y se le reconoce la labor. Y que es maravilloso que ustedes, esta generación nueva de gente joven, de gente que sabe lo que está haciendo. Porque yo digo, bueno, tu estilo es tuyo. El estilo de Edén es de él. Que eso es bien importante. A lo mejor sí, Grupo Firme viene haciendo covers, pero también tiene su estilo. No, a ver, eso también es una gracia. Yo, de verdad, yo les aplaudo. De cualquiera. Porque hacer covers es un riesgo. Es un riesgo y es mínimo. Es un riesgo definitivamente. Yo no me animo. Ah, exactamente. Vamos pensando en la arena Ciudad de México. Como la, yo te vi ahí que estabas parado y este, estabas parado en medio. Y, o sea, no sé, ¿qué pensaste cuando viste la arena? ¿Y cómo te visualizas? Tremendo monstruo. ¿Cómo me visualizo? Dios quiera y cautivándonos. Público y un servidor, un servidor y el respetable. Obviamente esa es la parte, yo creo, o de las partes más difíciles. El cautivar, el que la gente se vaya con un sabor de boca impresionante de querer volver. Siempre procuramos eso. Entonces, ¿y qué pasa? Pues hay que prepararse, ¿no? No es como nomás llegar y pararte y pon las zonas en esa madre y dale. No, o sea, es un señor. Un escenario. Pero mira, tú siempre te has preocupado por tener grandes producciones. Entonces, obviamente, me imagino que aquí va a ser lo mismo. Pero no va a ser la excepción, sí. Claro, y tiene que, y sabes que el artista le tiene que invertir, que es bien importante, ¿no? La gente se da cuenta cuando va a pagar, bueno, es más, ni siquiera les pesa pagar saliendo de un show que disfrutaron. Pero por todo, ¿eh? No solo por el artista. Sí, es una parte, es, por supuesto, hay que invertirle, pero también tú puedes tener, te puedes venir a diseñar de Europa si tú quieres, ¿no? Pero, pero si musicalmente o artísticamente no, no traes, no traes, ¿no? Porque también ha tocado el tema de ir a ver artistas, señores artistas, y con una luz que les pongan ya te quedas. Ay, yo, yo sé, bueno, yo he visto ares que me dan hasta pena. No, bueno, hay los que dan pena y hay los que gustan. No sé, es, es, es un conjunto de cosas. Este, yo no sé en qué ámbito estamos, pero sí les garantizo que aquí sí se le invierte. Y no es con el afán de, de alardear. No, no. Si no es por el respeto a esa gente que está pagando un boleto de cierta cantidad, la que tú quieras. Sí, sí, sí. Y aparte, ¿por qué? Porque yo no, cuando, cuando inicié esta carrera, no, no me visualicé como para, como para estar cantando. Digo, con todo respeto, pero si, 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 si la vida te da limones, como dicen luego, hay que ser limonada. Este, entonces, a mí para allá me tira. Eh, prepararnos musicalmente, que es la materia prima, sacar buenos temas. No siempre le, le atinamos definitivamente. Eh, y ya de ahí yo creo que en segundo término, muy pegadito, eh, viene una gran producción. O a la medida de tus posibilidades. Claro, pero que sea algo digno. Porque la de nosotros es la mejor, pero sí buscamos. Es muy bueno, hay que decirlo, hay que decirlo. Procuramos. Si no lo dices, tú lo digo yo, la verdad es que visualmente es, es todo un show siempre. Gracias. Siempre y ahora vas a estrenar show. Y hablando de temas, medalla de plata. ¿Por qué fue que escogiste ese tema, entre todos los temas? A ver, Teresita, has hecho mucho énfasis. ¿Te gustó o no te gustó la idea? Sí, sí me gustó. Mira. Pero quiero que me digas por qué esa canción. Este, iba ganando, a decir verdad, el Vals del Olvido. Es otra que viene en el disco El Día de los Muertos. Que esa es de mis favoritos. Sí, se hizo, se hicieron unas pruebas con fanáticos antes de, gente del medio. Y creo que esa fue la que salió avante. El Vals del Olvido. En Monterrey, curiosamente. Ya lo habíamos dicho, esa era. Sí, en Monterrey ganó Amor por Compromiso. Que es otro tema también, ahí medio alternativo, interesante, bonito. A mí no quisiera decir el que más me gusta, pero sí me mueve demasiado. Es que esa canción, pues, rompe con todo. Sí, sí, sí. Rompe con todo y demuestra que eres capaz. Para relaciones, porque si la dedicas, está a café. Y entonces estaba como que ahí. Y entonces como que Medalla les dijo, a ver, en lo que ustedes se pelean. Claro. Yo, yo. Vamos por delante. Yo me voy por delante. Hablándolo hoy día con Alex, con gente del equipo. Este, en una cena muy amena, o sea, una semanita alrededor en Guadalajara. Ahí te va, la decisión por qué, como tal. Sí. Sí, el vals del olvido, pero qué pasa, el vals del olvido no es tan digerible como para todo el público. Ok, no es fácil. No es fácil, es una canción difícil, hasta para mí interpretarla me cuesta. Es hora, el día de hoy, siendo franco, que no me la he aprendido. Ok. De la frente es para el show, ¿eh? No, no, por supuesto. No, para allá voy. Es de las que más piden del disco nuevo en los eventos y me la aviento. Ok. Pero siempre me he quedado como con una frasecita o cualquier cosa y se me va de lo difícil que está. Entonces, Amor por Compromiso, ahora pasando a esta, pues también es una canción mucho más digerible en cuanto a letra, entendible. Exactamente, pero musicalmente trae matices que honestamente nos dio un poquito de, bueno, lo llevamos con más cautela, ¿no? O sea, ya es un, nunca hemos salido con una balada de banda, así, este, está como entre romanticona, pero, pero este, como. Sí, pero, pero ahí te, sí, exactamente. Sí me explico como, como que ocupas una lechuguita para escucharla. Exactamente. Y está súper entendible. Sí. Y es súper desmenusable. Ahí, ahí, escúchenla. Y ustedes. Sí, sí, está bien, está bien para empezar el año y que ya sobre de eso ya, ya tienes lo difícil. Exacto. Y hoy que arrancó, la promoción nos ha dejado muy buenas sensaciones. De hecho, toda la, toda la, y esa canción, y esa canción, y, y, y hasta lo, entre nosotros, los músicos, qué perro se escucha, y qué perro se escucha, y qué perro se escucha. Entonces, eso es un muy buen augurio. Claro. A ver, es muy prematuro para hablar de un éxito, pero esta canción, ojalá no nos equivoquemos y con el apoyo del público, por supuesto, se convierte en ella. Pero fíjate, tú tienes una gran responsabilidad porque siempre llegas al primer lugar, entonces, así que, dices, a ver, de un disco todos fueron un primer lugar, del otro también. Oye, entonces, sí, es una responsabilidad, ¿no? Es una súper responsabilidad, porque cuando pruebas la miel, ya no, no quieres más y mucho lo, 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 lo saladito. O sea, ya le tienes que tirar para allá, ya le tienes que tirar para allá, entonces, pues ojalá el público no nos suelte de la mano en este 2020, y que les guste. Primero que nada, que les guste, ¿no? Porque inclusive se puede lograr un lugar, un primer lugar sin convencer, como el Barcelona, digámoslo así. Exactamente, exactamente. Así, pasa lo mismo en la música. Y en muchas cosas, ¿no? En muchas cosas. Oye, pues, vamos a esperar estar en la Ciudad de México con mucho, mucho, de verdad, mucho cariño, porque yo sé que te va a ir muy bien, porque necesitamos que ya todos vayan para adelante y que a todos les vaya bien, que todos trabajen para eso. Creo que este 2020, como dices tú, todos lo estamos empezando. Está la mesa puesta. Ahí está la mesa puesta. El que se quiera sentar, a participar. El que no se bañe es porque es cochino, como dicen, ¿verdad? Pero la mesa ahí está puesta. Entonces, bueno, mucha suerte en la Arena Ciudad de México, ahí estaremos para aplaudirte. Primeramente, y en primera fila. En primera fila, ¿eh? En primera fila, para decirte, a ver, ahí anotando que estuvo bien y que no, yo creo que todo va a estar bien, porque todos tus shows son muy buenos. Pero también se aceptan las críticas constructivas. Y ya sabes que yo no tengo fila. Pero soy sincera. No, pero te digo eso, yo lo agradezco. Qué bueno, me encanta, me encanta la idea de platicar. Dice, estaba leyendo rápidamente antes de culminar una frase. Ah, yo pensé que estaba leyendo mi columna y te desmayé. No recuerdo de qué, aparte, de qué actor de Hollywood que decía, si te molestas cuando te dan una crítica constructiva, es que tienes serios problemas de ego. Claro. ¿No? Claro. Me quedé totalmente, totalmente. No recuerdo ahí, búsquenla, y ahí les va a decir qué actor. ¿Quién fue? No recuerdo exactamente quién fue. Pero sí es cierto, ¿no? Pero los créditos para él. Pero sí es cierto porque uno tiene que aceptar, uno tiene que aceptar. Siempre y cuando también de quién ven. Sí, esté fundamentado. Sí. Yo siempre he dicho, a ver, tú no puedes aventar ni una crítica, ni una nota, ni nada, si no está fundamentado e investigado. O no tienes conocimiento. O no tienes conocimiento del tema. Siendo así, salud por este 2020. Que nos vaya muy bien a todos. Me tranquilizo. Y muchas gracias, Alfredo Olivas, como siempre. Salud. Salud. Salud.